El Rally de Portugal volvía al calendario del Mundial tras una ausencia de 5 años y tuvo un regreso a lo grande con una super especial alrededor del impresionando Estadio del Algarve. Puede que Marcus Gronholm fuera el más rápido, pero para Gigi Gali esta no fue la primera vez que atraía todas las miradas en la etapa del estadio. Llevaba una camiseta de la selección de fútbol de Portugal para tener al público en su parte. Gronholm mantuvo su liderato en la primera etapa de tierra el día primero. Pero el Citroën C4 rojo de Sebastian Loeb se acercaba por el horizonte y cuando Gronholm dañó un amortiguador en la siguiente etapa el francés se colocó a 3 segundos del líder. Como primera medida, un segundo. En las etapas de la tarde Gronholm fue el más rápido en la prueba de Tavira, pero Loeb logró los mejores tiempos en las dos últimas etapas del día arrebatándole el liderato al piloto de Ford. Los neumáticos del finlandés estaban casi gastados al final de la última etapa. Resultaron una prueba evidente de que había perdido tiempo. La conservación de los neumáticos era la menor de las preocupaciones del piloto de Fiat Juniors Martin Prokop. El checo nos ofreció el momento más espectacular del fin de semana con esta salida de pista en la etapa 5. Prokop sufrió algunas lesiones leves, pero su Citroën C2 salió mucho peor parado. Con un tiempo lluvioso en el segundo día y la preocupación por la elección de los neumáticos no desapareció. Los dos líderes de la carrera ya habían elegido los suyos. ¿Quién saldría perdiendo? Marcus Gronholm había optado por un neumático duro esperando que la carretera se secara. Pero fue el equipo Citroën de Loeb el que había tomado la decisión correcta ya que la ruta siguió mojada. Loeb ganó las seis etapas del día logrando una ventaja de 40,5 segundos. Había poco que decidir el último día ya que a los principales pilotos les separaban márgenes bastante considerables. Miko Irbonen, uno de los pilotos que ya conocía las etapas, fue tercero. Mientras tanto, Peter Solberg volvió a demostrar que su equipo va por el camino correcto con el nuevo Subaru. El piloto fue cuarto. Y Dani Sordo con su quinta posición demostró que estaba mejorando mucho sobre superficies deslizantes. Y lo que es más importante es que Citroën aún podía superar a Ford en el Mundial de Fabricantes. Pero aún quedaba una sorpresa por cortesía de los inspectores de la FIA. Se descubrió que los seis Ford, incluidos el de Gronhold y el de Irbonen, habían competido con ventanillas laterales traseras medio milímetro más delgadas. Y eso suponía un incumplimiento de las normas. Todos estos coches fueron sancionados con cinco minutos, lo que alteró drásticamente la clasificación final. Gronhold retrocedió a la cuarta posición. Irbonen a la quinta. De este modo, Peter Solberg conseguía ocho puntos por el segundo puesto y Sordo seis por el tercero. Y en el Mundial de Pilotos, Lepp terminó el rally creyendo que se había acercado un poco más a Gronhold. Pero lo cierto es que ahora era líder del campeonato. El equipo Citroën había progresado considerablemente en su lucha por acercarse a los Ford en el Mundial de Fabricantes, reduciendo la ventaja a ocho puntos.